Autoriza el referir central y va a ser Samogol. Autoriza, se encamina, Samogol. Uno, dos, tres, gol. 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 Supergaybol. Gol. Cortesía de Transporte de Jarjito. A la altura A la altura del minuto 31 Y la segunda parte Samo gol Samo gol De penal Pon el gol número 4 Y estamos a 1 A 1 para empatar Coqui Galdámez Comentario de Figue Manganas Que está tomando Y acá Brian Castañeda Brian le roda el balón Conduce Brian Y Brian que tiene el balón Conduce Le quita el balón Brian Y conduce Brian Toca en corto Onde es Tector Morales Morales con la pelota Cambia de juego Buscando a Dean François Y François con la pelota Conduce François Y François rápidamente Con Godínez Godínez con la pelota Conduce Godínez Ahora es Castañeda Y Castañeda con la pelota Ahí se viene Franza Mora Se quita la marca Fran La pelota al fondo Gol 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 Supergol Gol ¡Gol! Cortesía de transporte ¡Jarjito! ¡Castillejos! ¡Castillejos! ¡Castillejos le ha habido al equipo! ¡Coki! ¡Tenemos tiempo todavía, Coqui! ¡Coki! ¡Tenemos tiempo, Coqui! ¡Para un alargue comentario! Fíjate Mangueras, ¿qué está tomando? Juanito Si lo falla, no va a gritar gol Oye, si lo falla San Pedro No va a gritar gol como la temporada pasada ¿Se acuerda de esa pasada? Sí, me ganó la emoción, Coqui La verdad que me ganó la emoción En esa oportunidad, pero Ahora es otra historia Ojalá se la gane otra vez, mi amigo Ojalá celebremos Este pase a la Liga Nacional El Jícaro Godínez Se encamina el Jícaro ¡1, 2, 3! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Súper gallo! ¡El Jícaro Godínez! ¡El Jícaro Godínez! ¡Que ha estado peleando con el arco! ¡Define! ¡Define muy bien, Coqui! Comentario fíjate Mangueras, ¿qué está tomando? Es un defensa Es un defensa Es Wilson Clemente Lalín Ojalá lo falle el Wilson Y se encamina Wilson Y hoy a la vía afuera ¡Se viene la Liga! ¡Nafael! ¡Gol! 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 ¡Súper gallo! ¡Gol! ¡Estamos en Liga Mayor! ¡Cocky! ¡Cocky! ¡Estamos en Liga Mayor! ¡Cocky! ¡Estamos después de 11 años! ¡Estamos de nuevo ¡En Liga Mayor! ¡Tanto que sufrió el equipo Zacapaneco Pero al final ¡Al final! ¡Lo celebramos! ¡Lo celebramos con todo! ¡Porque el equipo Zacapaneco! ¡Hizo todo! ¡Hizo todo para estar De retorno nuevamente En Liga Mayor Junto al equipo de Coatepeque ¡Y lo celebra! ¡Lo celebra! ¡Lo celebra el público! ¡La gente que vino! ¡Que vino a alentar! ¡Que vino a apoyar a su equipo! ¡Que nunca lo defraudó! ¡Que estuvo en las buenas y en las malas! ¡El equipo de Zacapa! ¡Está de regreso ¡En Liga Mayor! ¡Un gran esfuerzo! ¡Pero gran esfuerzo De Junta Directiva Patrocinadores Para Formar un equipo De nivel ¡Y lo han logrado! ¡Luego de 11 años Está de retorno El equipo Zacapaneco ¡En Liga Mayor!